Venir, pastores, venido, venida, venido, venida al portal. Venir, pastores, venido, venida, venido, venida, venido, venida al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Y la estrella de Belén nos guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Magos de oriente ya vienen bajando, ya vienen a ver al Señor. Regalos traen de incienso de oro y mirra para el niño Dios. Y la estrella de Belén nos guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venir, pastores, venido, venida, 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 venida al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar.